Buenas tardes, mi nombre es Jorge Estevez, soy analista de Grupo R. Agradecería, antes de empezar, si me confirmaréis, por favor, vía chat, que me escucháis y veis mi pantalla principal. Ok, buenas tardes. Bueno, hoy es el último webinar de este año. Para el año que viene continuaremos sin ningún problema y daremos, habrá novedades ya desde el primer mes y esperamos continuar estos procesos formativos como hasta ahora. Recordaros, en nuestra página web www.grupoempresarialer.com tenéis los webinarios anteriores, este es los que damos los martes, de ciclos formativos, en los cuales hablamos un poquito de varios temas. Hoy traemos aquí a la palestra otro paper. Si ponéis aquí vuestro email, recibir los links para este webinario, algún artículo y demás. Luego tenéis también temas formativos, software que utilizamos y demás. Podéis echarle un vistazo que hay abundante documentación. Siempre desde un enfoque cuantitativo de los mercados. Y como os decía, ya llevamos analizados varios papers. Si he traído, ya una de las revistas que siempre solemos consultar periódicamente, que es la física A, y he escogido, digamos, este paper. Lo vamos a analizar y desgranar en la medida de lo posible. Se trata, bueno, los autores hacen una aproximación de los mercados financieros, en concreto de varios índices mundiales, de 34 índices mundiales, intentan modelarlo, es decir, explicarlo, es decir, encajonarlo, dentro de las ecuaciones de un sistema gaseoso ideal. Y para eso definen determinadas características de los mercados financieros, en concreto la volatilidad, cogen las series temporales de varios años, analizan la volatilidad, luego veremos cómo lo hacen, y, bueno, a partir de ahí, hacen una clasificación mediante un algoritmo, el algoritmo Cummins, un algoritmo bastante conocido, un algoritmo de clasificación en función, digamos, por aproximación de puntos, de puntos, establece un punto, y los demás puntos que estén a su alrededor, le llaman centroides, y, digamos, los engloba en un conjunto. Es un algoritmo, como dije, de clasificación de los más utilizados. Bien, más que quedaros con las particularidades del paper, dejar un poco de exponer cómo, cogiendo una herramienta, en este caso bastante sencilla, las ecuaciones de Bobman, que explican los gases ideales, a partir de una herramienta, podría ser esta, hay miles de intentos de modelado de los mercados financieros, desde el punto de vista físico, y con resultados medianamente convalidables, lo que me interesa es el proceso de coger una herramienta, la que sea, una ecuación, determinado modelo, y, o intentar explicar, es decir, establecer las analogías, como establecen aquí, e intentar explicar el comportamiento. ¿De acuerdo? Vamos entonces a entrar un poquito en el paper, para que veáis más o menos el, digamos, el proceso que han hecho los autores. Los autores son brasileños, los tres, ¿de acuerdo? Están en la Universidad de Pernambuco, y principalmente pertenecen a departamentos informáticos, aunque también estadísticos. El tratamiento de datos tiene un tratamiento relativamente sencillo. Tanto las ecuaciones como los algoritmos, ya lo remarcan sus autores, es relativamente sencillo. ¿Y qué intentan? Intentan clasificar los países, cogen índices de 34 países, variados, y los intentan clasificar solo mediante esos índices, al estilo de como lo hacen las organizaciones, digamos, que se dedican a esto, que principalmente son el Fondo Monetario Internacional, que establece dos tipos o dos grupos, los que son desarrollados y en vías de desarrollo, ¿de acuerdo? Pero el Fondo Monetario Internacional utiliza parámetros macro, como pueden ser el crecimiento, los tipos de interés, las tasas de cambio, temas fiscales, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, utiliza un modelo macro para decir de los países si son desarrollados o en vías de desarrollo. El Banco Mundial también establece su propia clasificación. Lo divide en rentas medias, rentas altas, rentas bajas, pero también hace, digamos, en función del parámetro, del crecimiento o del producto nacional, establece también, digamos, dos grandes grupos al estilo del Fondo Monetario Internacional, aunque no exactamente todos los países coincidan, pero digamos que la significancia también es relativamente válida y también es considerado como una clasificación de primera línea. La tercera clasificación, la que hace Naciones Unidas, que esta clasificación está basado principalmente en índices sociológicos, tales como educación, salir, salud, esperanza de vida y todas estas basadas principalmente en el índice de desarrollo humano. Como veis, estas tres instituciones establecen su propia clasificación de países, pero desde perspectivas distintas, desde datos macro hasta datos incidir más en la renta per cápita hasta digamos ponderar otros factores que no son económicos. Contra estas tres clasificaciones los autores proponen su propia clasificación basada en los índices de los países. ¿Ok? Para esto, para establecer digamos la clasificación, tienen que construir un modelo, es decir, plantear digamos el modelo al cual van a explicar todo el procedimiento. ¿De acuerdo? Empiezan con la primera digamos asunción y dicen se basa también en otro paper, luego le echamos así un vistazo también interesante, muy similar a este, que digamos las acciones de una compañía que son negociadas por los inversores, es decir, los componentes que forman el índice de un país pueden ser asumidos o comparados a las partículas de un gas ideal, al modelo de las partículas de un gas ideal. Sabéis que el modelo clásico, modelo físico, mecánica física o mecánica estadística o mecánica clásica, el gas está formado por determinadas partículas, esas partículas tienen determinado movimiento, tienen determinada digamos energía, según las leyes de la termodinámica y esas partículas se modelan mediante un ecuacín, esa ecuación es la de Volman o Max-Werr-Pol. Aparte, para establecer esa equivalencia de que las partículas que componen los índices, es decir, las acciones pueden asimilarse a las partículas que componen en los gases, hay que extrapolar propiedades. La primera extrapolación que hacen es que la volatilidad puede ser asociada a la temperatura. ¿Sabéis que si un gas aumenta de temperatura, la velocidad de las partículas aumenta? ¿De acuerdo? Es decir, como ponen aquí, si el mercado está agitado, la temperatura es alta. Si el mercado no está agitado, la temperatura es baja. Es decir, asumen una de las características del mercado, que es la volatilidad, con la energía térmica o la temperatura de las partículas. también dicen que la velocidad puede ser la velocidad de las partículas en el gas ideal también puede ser comparado con el precio. ¿Ok? Con el precio de cada una, es decir, de cada una de las acciones que componen el índice. ¿Ok? Los cambios en los precios tienen que tener un comportamiento similar a los cambios en la energía, en la temperatura, en la velocidad de la partícula para que podamos extrapolar las ecuaciones y podamos, digamos, que esta asociación de volatilidad a temperatura sea válida. ¿Ok? Bien, ¿qué nos proponen? Nos proponen bueno, la ecuación solo denotar tres cosillas, ¿de acuerdo? La ecuación nos da la función de distribución de las partículas, es decir, la probabilidad de aparición o no de las partículas conforme a los valores de energía que es la E y la T que es la temperatura. ¿Ok? Lo demás son constantes, una constante, la constante de Volman y un coeficiente. ¿Ok? Básicamente nos dice que la distribución del gas, la ecuación que nos define la distribución, la función de distribución del gas depende de la temperatura de las partículas y de la energía del sistema. ¿Ok? Para los mercados financieros nos proponen la siguiente ecuación que la función de distribución de las acciones viene determinada por dos constantes y una tasa de cambio que es la B y el retorno. Es decir, la resta de los logaritmos entre los dos luego analiza un poco como digamos como calcula ese retorno pero digamos que básicamente la X nos da idea de la energía del sistema. Es decir, nosotros sabemos que a más volatilidad más retorno más energía si lo traspasamos a la ecuación física. ¿De acuerdo? Y establece también que esa tasa de cambio o de caimiento bueno, como veis una ecuación exponencial esa tasa de decaimiento es inversamente proporcional a la volatilidad. Es decir, la B que es la tasa de cambio es inversamente proporcional a la volatilidad. Uno entre la volatilidad y además ese cambio y esa volatilidad son constantes o se pueden asumir a una constante de tal manera como lo establece o lo podemos establecer en el gas. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hace? Bien, nos dicen bueno, aparte de modelar como hemos visto cogiendo las variables extrapolándolas a las variables físicas cambiando o reorganizando la ecuación es decir, el modelo está realmente aquí en estas asunciones y para comprobar el grado de ajuste de ese modelo deducen la inversalidad ser inverso inversamente proporcional y además la constante y lo explican cuando la volatilidad decrece es decir, en un sistema energético decrece la temperatura que es la energía el coeficiente B incrementa. ¿Ok? Esta analogía también puede ser o sea, también es asociada en los sistemas de temperatura en los sistemas gaseosos. ¿Ok? Una vez tiene esto ¿no? Lo aplica a los índices o lo calcula podríamos decir también nos dice que es posible clasificar esos índices esos índices corresponden a países por lo tanto corresponden a economías de acuerdo con el grado de agitación de esas partículas. ¿Ok? Para eso utiliza el algoritmo que hemos comentado antes es el algoritmo K-Means clustering que es un algoritmo de clasificación. ¿De acuerdo? Simplemente nos dice nos establece dos grupos por ejemplo si lo queremos comparar con el con la clasificación del Fondo Monetario Internacional entre desarrollados y no desarrollados y establece los centroides y nos dice alrededor de los centroides cuál pertenece a uno y cuál pertenece a otro. Bien la volatilidad lo que hemos dicho antes de la energía hace un retorno en logaritmos desviación estándar o desviación típica y la volatilidad no hay digamos lo calcula en todos esos días como sumatorio de lo que obtenemos dividido entre la desviación típica o la desviación estándar de lo que ni más ni menos representa el esperado del retorno es decir los excesos de retorno con respecto a la desviación estándar es básicamente lo que nos dice el sumatorio pues sería la volatilidad total ¿de acuerdo? básicamente aquí está asumiendo que como en los gases a más energía más temperatura más agitación y aquí a más volatilidad más retorno por lo tanto un estado más energético ¿de acuerdo? aquí saca los datos bueno todos los índices como veréis los hay de todos México italiano español francés de todos y lo que establece el FMI y el Banco Mundial el Inicio de Desarrollo Humano etcétera cada uno tiene su forma en desarrollo y desarrollados ¿de acuerdo? bien también bueno también tiene que probar que lógicamente hay una correlación inversa entre B y la volatilidad si recordáis esto esto también tiene que probarse que es inverso y además que el producto es constante ¿vale? para que se cumpla para que se esto se cumpla aquí y hay que ver si en nuestra asunción nuestras cambios de nombres de variables digamos que aquí es cambiarle el nombre a las cosas y ver si funciona de manera similar ¿ok? para eso hace la minería de datos y nos presenta bueno establece los retornos vamos a ver ahora la minería y los tenemos aquí vemos efectivamente que la volatilidad tenemos aquí los puntos son las volatilidades y los cuadrados negros son los coeficientes B y vemos que las volatilidades perdón los coeficientes B ves que son significativamente inversos ves las dos regresiones con un nivel de significancia 0,05 ves vemos simplemente con un gráfico que los dos parámetros de B y volatilidad son inversamente proporcionales al estilo de lo que nos saldría en un gas y la otra asunción más perdón más restrictiva nos dice que la volatilidad por el coeficiente el producto de la volatilidad por el coeficiente B es una constante fijaros sobre los datos de los 34 índices que podemos asumirlo a una constante es decir el modelo sencillo con estas dos asunciones parámetro B y volatilidad tiene un mecanismo de funcionamiento similar a la ecuación de 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 la función de distribución de un gas ideal ok veamos si le aplicamos el algoritmo el camins para que nos clasifique los países que resultados obtenemos lo tenemos aquí en el gráfico Estos son los centroides, las cruces rojas que establece el algoritmo y las estrellitas son los países desarrollados y los puntos son los de envías de desarrollo. Como vemos, clasifica los envías de desarrollo y los desarrollados y hay aquí cinco puntos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Estos cinco puntos, el FMI los sitúa aquí. No así, Naciones Unidas, que hay una diferencia de 28 a 34 en diferencia de seis países. Es decir, damos cuenta que tenéis enfoques tan diferentes. Un enfoque básicamente social, de esperanza de vida, de salud, un enfoque puramente macro, como el FMI, crecimiento, tasas de interés y demás. Y un enfoque puramente físico. A través del estudio de los índices, la clasificación. Y hay cinco diferencias, como hay seis diferencias entre la ONU, por ejemplo, y el FMI. Y el FMI. Veamos cuáles son las diferencias, qué países corresponden esas diferencias. Lo tenemos por aquí, si no recuerdo. aquí está bueno, nos dice que el algoritmo establece dos centroides para los desarrollo y los ¿cuáles son los que clasifica? por decirlo de alguna manera incorrecto, si asumimos la clasificación del FMI como correcta Argentina que el FMI lo clasifica como desarrollado y esta aproximación al modelo de gas ideal lo clasifica como enviar de desarrollo México Marruecos y Brasil ok, como veis para Brasil como utilizamos dos índices pues hay cinco puntos ¿de acuerdo? como veis los países ahora o puestos es del 2010 este estudio puestos como desarrollados probablemente vinieran de en vías de desarrollo es decir, no son no hay datos como puede ser por ejemplo Estados Unidos puede ser Reino Unido como pueden ser países que llevan por decirlo de alguna manera indiscutiblemente a los finlandeses como llevan desde todos los puntos de vista en desarrollo esto es aún así un 85,3% de diferencia con el FMI ok un 82,3% con Naciones Unidas y con el Banco Mundial es decir un método tan barato como este tan fácil de tanto a nivel computacional nos lo explican los autores en el abstract ponen low cost un método básicamente perdón básicamente al alcance de cualquier persona medianamente formada en estos aspectos ya no digamos a investigadores o simplemente gente que trabaja en la materia puede digamos igualar en cierta manera la clasificación de los grandes equipos que tienen estas instituciones todos recoger todos los datos tardan en elaborar todos estos índices pues años y trabajando bastante gente ya nos pone aquí que los requerimientos el algoritmo es relativamente simple la adquisición de datos son de bajo coste están prácticamente la cotización de los índices disponibles y las ecuaciones o la ecuación es básicamente esta una ecuación exponencial de nivel más o menos de institutos se podría decir tiene tiene un gran tiene un gran valor este tipo de aproximaciones porque son aproximaciones muy simples y tienen un grado de certeza un grado de digamos de dar en la clave de las cosas de asunción de direccionalidad en las ideas el asumir la volatilidad de un índice la volatilidad de cada una de las acciones que componen el índice con la temperatura de las partículas de un gas es una asunción muy directa muy simple muy clara y con mucho con mucha explicación con mucho fundamento si nosotros demostramos que podemos en este sentido en el sentido de la energía en el sentido de la volatilidad asumir a un gas ideal podemos continuar con las siguientes leyes de la termodinámica bueno la energía se transforma es decir tanto el precio como las volatilidades de los sistemas no se destruyen se transforma es decir pasan de un sistema a otro serían vías interesantes para continuar cada uno de estos desarrollos simplemente pone una piedra pone la primera piedra por decirlo de alguna manera para que los modelos que proponen explicación puedan ser digamos continuar con su construcción también nos dice todos los estudios o todos los papers tienen sus sus peros ¿no? que básicamente en ventanas cortas de tiempo de dos años esto en concreto para la clasificación pero no solo aquí lo ha aplicado a la clasificación pero si nosotros podemos pensar en aplicarlo a más cosas ¿no? por ejemplo este estudio que nos proponen hay un estudio muy parecido a este intenta modelar la volatilidad del mercado para ventanas de corta de tiempo típicamente dos años ¿no? lo mismo lo hace al revés es decir prueba diferentes ecuaciones también las hay con ecuaciones más complejas lo bueno de este sistema es que las ecuaciones de los gases ideales son sencillas pero por ejemplo los sistemas fluidos que ya utilizamos ecuaciones de Navigstocks ecuaciones segundas diferenciales integradas tienen digamos un aparato de álgebra y de cálculo mucho más engorroso ¿no? las asunciones son incluso más afinadas pero digamos la base de este tipo digamos de explicación de modelos físicos es física clásica no tiene ninguna asunción rara por decirlo o por llamarlo de alguna manera ¿no? y como veis los resultados que exponen tanto los autores explican en gran medida veis la diferencia de los cinco países son unas diferencias posiblemente razonables o razonadas y sobre todo comparándolo desde con los distintos puntos de vista ¿no? que tienen las clasificaciones ¿ok? aquí hace lo mismo con las volatilidades de varios índices bueno puedes echarle también un vistazo es muy similar quizá más general que el otro con todos los con todos los índices y más detallado ¿no? explica pues un poco las más las constantes que puede que puede relacionar ¿no? el mecanismo es siempre el mismo cogemos una herramienta de donde sea vemos que compone esa herramienta ¿no? como en nuestro lo que han propuesto aquí los autores cogen una herramienta ¿qué significan las cosas? vale esto significa tal energía la constante la constante coeficiente una ecuación exponencial la distribución la temperatura ok ahora esto explica un gas ideal la función de distribución de un gas ideal bien voy a hacer lo mismo pues por ejemplo para los mercados función de distribución y asumo la energía le establezco una B que esa B es la tasa de decaimiento la X que se retorno o la energía del sistema se retorno lo defino como la diferencia de logaritmos entre 2 T T-1 y T como exceso de la desviación estándar ¿no? y el sumatorio de todos esos excesos pues me da la X ¿ok? ¿qué tiene que cumplir? bien tiene que cumplir que la B sea inversamente proporcional a la T es decir la B sea inversamente proporcional a la volatilidad y la B por la temperatura en el gas se igual a una constante la constante de Bohrman y aquí la B por la volatilidad sea igual a la otra constante ¿ok? cojo los datos los pongo los calculo me sale y analizo los resultados con dos regresiones una y dos y la constante ahí lo tengo lo puedo hacer con series temporales de gases si yo si me cojo los gases se me cojo cualquier tipo de gas CO2 oxígeno los hay que se aproximan más al gas ideal los hay que no se aproximan más pero los gases ideales cerca de las temperaturas de fusión o las temperaturas de congelación hay que aplicar otras ecuaciones bueno tienen digamos bastante en los bordes temperaturas ya otras y muy bajas no funciona bien altas volatilidades y muy bajas volatilidades probablemente estas asunciones tampoco funcionarán bien otra similitud con las ecuaciones etcétera dos cojo las clasificaciones desde puntos de vista tan diferentes FMI Naciones Unidas uno social otro macro otro por per cápita mundial y cojo con estas ecuaciones y los clasifico con un algoritmo más común y más usado Cummins vale me establece los centroides y me hace la clasificación la comparo y encuentro cinco diferencias ok es decir un 84% de coincidencia y un 82% de coincidencia y además esos cinco puntos que corresponden a cuatro países pues corresponden a países que en algún momento digamos no muy lejano o incluso volviendo o no volviendo pues estarían en vías de desarrollo no son países como los que hemos dicho antes es decir son relativamente unos incorrectamente clasificados perfectamente explicables como veis un paper muy sencillo las herramientas que utiliza son básicas perfectamente comprensible con unos resultados aquí aplicados con datos de 34 índices diferentes unos datos más que razonables y en definitiva bueno publicado en una de las mejores revistas científicas perdón es del 2012 dije antes del 2010 vale porque los datos si no recuerdo mal eran hasta el 2010 de los que disponían pero bueno está publicado en el 2012 y y nada quería un poco exponer un proceso que la mayoría de vosotros que me estáis escuchando no digo con con esta herramienta del de un sistema gaseoso ideal sino con otra podríais hacer y podríais analizar podría razonar podríais explicar podríais escribir y podríais pensar y podríais comprobar también ok hoy como es el último lo haremos un poquito más corto simplemente acabar con con un paper que siempre siempre es culturía en general como le solemos llamar queda ahí en la cabeza las cuatro ideas que solemos sacar de estas pequeñitas charlas y espero que os sean de provecho muy buen fin de año a todos el año que viene os deseo que sea mucho y muy bueno para todos vosotros y gracias por vuestra atención la semana que viene el año que viene continuaremos con más cosas y con muchas más novedades feliz año y muchas gracias a todos gracias